Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Es un placer y un honor estar de regreso acá. Y quisiera, nada más antes de empezar, creo que no podría empezar sin mencionar que hace 24 horas fue asesinado un compañero panista, alcalde de La Piedra de Chacán y es un hecho que todos lamentamos muchísimo, que lástima que nuestro país esté tan destrozado. Yo fui presidente de este comité hace ya 20 años y me da mucho gusto estar entre personas que se comparten ideales, comparten sueños y obviamente también una preocupación muy grande por lo que está pasando en el país. Voy a hablar de información y gobierno desde el punto de vista de la ciencia. Lo hago deliberadamente como una prueba, como un experimento pero sé que debería ser de una forma que se pueda entender porque el experimento y la prueba es para mí, no para ustedes. Si podemos avanzar con esto, podríamos cambiar a México a partir de julio del 2012. ¿Y por qué no? Pues a lo mejor desde hoy. Empiezo con una metáfora, porque aún la ciencia se vale de metáforas. La nave del Estado mexicano está perdida, sin brúfulas, sin rumbo. Es como si no tuviéramos gobierno. Los transarqueros no tenemos la información confiable para rescatarla. La nave del Estado mexicano navega en un mar de confusión, las corrientes nos arrastran, nos llegan de todos lados. Estamos atrapados en un remolino de ideologías. Ya nos tornean las ideas de derecha, luego de izquierda, pero estamos atraídos hacia el boquete en el centro del remolino. El país está por caer al fondo de un precipicio y desintegrarse. Ellos sin contar con las fuerzas del retroceso que nos acechan y que se ven más poderosas que las derechas y las izquierdas juntas. El motor que puja hacia adelante, o sea, la economía mexicana, está dañado. Tal es la desorganización y el descontrol que existe desde muchos años atrás en el cuarto de México. El capital, o sea, el presidente trata de gobernar, pero los miembros de la tripulación, los gobernadores, no entienden o no quieren entender. Esta es una versión mexicana de Titanic en donde millones de mexicanos han abandonado el país y curiosamente mientras el barco está haciendo agua hay gente que como quieran sigue tocando música. Yo creo que esta metáfora no es muy difícil de entender. La idea de la he puesto no para recalcar el fatalista, sino porque la idea de una nave, de un barco, de un capitán es la idea central de la conferencia y ya verán ustedes por qué lo digo así. Usualmente entendemos por información algo así. Lo que aparece en el periódico, en el Reforma, en el Norte, en el Milenio, en el Universal y también lo que vemos en televisión, CNN, López Dóriga, etc. Por otra parte, cuando vimos la palabra gobierno, usualmente pensamos en gobiernos municipales, en gobernantes, pensamos en palacios, a pesar de que en realidad la época de los palacios ya pasó. Pero bueno, tengo la idea de que no voy a leer todo mi texto porque está muy extenso y lo he puesto en mi nube y lo vamos a difundir aquí a todos los miembros del partido y voy a poner también el link para que lo puedan bajar. La palabra gobierno, entonces voy a dejar el texto y voy a ir nada más repasando lo necesario. La palabra gobierno viene de gubernantes, que es la palabra que usaron Aristóteles y Platón para describir el hombre del timón, el que guía la nave y el que lo puede hacer independientemente de la tormenta que tengan enfrente. Esta palabra fue resucitada por Andréa María Emper en el siglo XIX para hablar de la ciencia del Estado. Y luego, no puede ser, no, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el matemático norteamericano Norbert Miner, que es este, fue el que la rescató y la usó para bautizar la nueva ciencia, la ciencia de la comunicación y del control, y esta ciencia es la que generó todo este nuevo mundo que estamos viendo actualmente, toda esta era digital, nace poco después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los inventos, desde computadoras, rayos láser, satélites, todo este fenómeno de comunicación tiene que ver con este hombre y lo que él y otros que se reunieron en las conferencias en la Ciudad de Nueva York aportaron, porque la cibernética es una ciencia que, si bien es muy técnica y muy exacta, recibió contribuciones de las matemáticas, de la ingeniería de computación, recibió también de la sociología, de la psicología, muchas ciencias, muchos científicos convergieron para disparar esta ciencia, entonces tiene muchos papás, pero este es el principal de ellos. La idea central que estuvo detrás de la cibernética es la idea de la retroalimentación de información. Esta persona que estoy poniendo aquí ahora es el doctor Arturo Rosenblut, porque él fue uno de los que motivó al profesor Wiener para que investigara más a fondo el fenómeno este de la retroalimentación de información y la importancia de este fenómeno es que la vida humana, la vida en la naturaleza, no funciona únicamente con las leyes de la física, sino también con las leyes del control que hacen que los organismos estén en un equilibrio con su entorno. Entonces tenemos, digamos, instrumentos parecidos a los termostatos o los homostatos funcionando en las células, en los órganos, en las personas, etcétera, etcétera. Arturo Rosenblut fue un científico mexicano muy prestigiado y él traía esa idea y logró entonces reunir al grupo Macy en el 46, en el 47, Norbert Wiener publica su libro y se genera, estas son algunas de las fotos de la última reunión del grupo Macy, se reúnen y todos los científicos aportan y luego regresan a sus hogares de origen con los nuevos conocimientos que se prestaron, se pasaron unos a otros y viene esta gran explosión del conocimiento y viene el cambio que hemos visto en los últimos 60 años. Es un mundo totalmente diferente. Tan solo el cambio de los últimos 15 o 20 ha sido sorprendente, pero todo viene de aquí. Y aquí hay teorías muy importantes para el gobierno, porque volvemos a esta idea cibernética, es la ciencia de gobernar. En la escuela estudiamos que la política es la que decide sobre el gobierno, pero la política no sabe del gobierno, la política sabe cómo elegir gobernantes, cómo pelearse los puestos, eso es lo que habla la política, pero no habla de la ciencia del gobierno. Ahora, aquí vamos a ver efectivamente qué es la ciencia del gobierno y qué nos dice y para qué realmente sirve y es muy importante que tengamos esto en mente. Este fenómeno que les digo de la circularidad, es este que vemos aquí, es simplemente la idea de que llega información a un sistema, produce algo y parte de la información que sale del sistema regresa al sistema para modificar la entrada y entonces se está autocorrigiendo. Cuando nosotros vamos manejando, vamos viendo la calle, vamos viendo la raya blanca a la izquierda y vamos corrigiendo para quedarnos en donde tenemos que ir, de nuestro lado derecho. En un salón con clima, el termostato tiene una temperatura, cuando baja la temperatura activa el mecanismo y es un proceso continuo de autoajuste muy importante. Esa es, en realidad, la verdadera ciencia del gobierno, la ciencia de los ajustes sucesivos para lograr propósitos. Esa es la ciencia del gobierno. Y los científicos lograron ver por primera vez, esta es una tortuga, la tortuga del doctor Greenwater y esta tortuga trae mecanismos que le permitían ser guiados por la luz. Entonces caminaba hacia la luz y podía ir de una lucecita a otra y se metía su covachita y cuanto. Y este aparato, este juguete, es el que primeramente logra conectar el mundo de la vida y el mundo de las máquinas, ¿sí? a través de ese concepto de ajustes sucesivos y de retroalimentación de información. En nuestro cuerpo hay muchísimos, muchísimos mecanismos de ajuste. La temperatura siempre está constante, sabemos que estemos enfermos. La presión arterial, la sed, hay una infinidad de mecanismos que están sujetos a este proceso que le llamamos retroalimentación de información. Normalmente, estos procesos tienen algo que yo llamo un acelerador, como un motor, y un freno, y una dirección que es para controlar. Entonces tenemos algo que produce energía y algo que la controla, algo que lo frena. Y en ese balance es como se establece en todos los fenómenos de la vida, siempre son un balance. Lo vemos en el cuerpo humano, lo vemos en las especies, lo vemos en la evolución de las especies. Por todos lados se da este mecanismo. Ahora mismo, les decía que la cibernética tiene apenas, o tiene ya, 64 años. La creación más famosa de la cibernética son las computadoras, ¿sí? Pero como les decía, hay muchos otros mecanismos y muchas otras ramas de la cibernética. Está teoría de información, teoría de caos, teoría de máquinas, teoría de educación, aprendizaje, etc. Es el campo más grande del conocimiento que está acaparado por la cibernética. Y sé que desgraciadamente mucha gente ignora esto, porque nos quedamos en la idea que la ciencia es la física, la química, la geografía o la historia o la sociología. Y esta ciencia que tiene menos tiempo, pues es, en cierta forma, tan grande el éxito que tuvo inicialmente, tan grande la explosión de conocimiento que ha generado, tantas nuevas ciencias que se crearon, que la bioquímica, que la biofísica, la astrobiología, son ciencias ya interdisciplinares que se combinaron diferentes conocimientos de diferentes campos y como que se quedó un poquito olvidada la cibernética. Sin embargo, yo creo que, a vida cuenta, los problemas que tiene el planeta, vamos a tener que regresar un poco y desempolvar esta ciencia y que se vuelva a poner de moda porque lo vamos a necesitar. Los problemas complejos del mundo no se pueden resolver a menos que empleemos este tipo de ciencia donde hacemos un procedimiento de ajuste sucesivo hasta que damos al clavo. De hecho, yo he dado pláticas sobre esto con abogados y los abogados estamos muy ofanos porque practicamos la lógica, el silogismo, la premisa universal, la premisa particular y la conclusión. Y les pregunto yo, mis amigos abogados, ¿de qué manera usamos lógica circular los abogados? ¿En dónde se manifiesta esta lógica que busca una solución y va ajustando continuamente, continuamente, continuamente? Y nunca he encontrado a uno que levante la mano y me diga, yo sé dónde. Y la respuesta es muy sencilla. Si ustedes ven la labor del legislativo, es exactamente este principio. Las leyes se hacen para volverse a reformar y reformar y reformar y es un proceso circular porque simplemente hay cosas que sabemos hacer y hay cosas que no sabemos y tenemos que investigar y podemos ir avanzando y cambiando las circunstancias, cambian las leyes y es un proceso circular. Entonces, si quiero yo dejar muy claro cómo este diseño está muy presente en todo lo que hacemos. Les decía que las computadoras son las criaturas más famosas de cibernética. Aquí estaba una de las primeras, la ENIA, necesitaba todo un gran cuarto más de que este para poderlo instalar. Usaba mucha energía, muchos bulbos, mucha corriente, generaba mucho calor. El hombre que contribuyó a este diseño fue Alan Turing y Alan Turing les llamaba, hizo una máquina ideal, una máquina que no, que era meramente teórica y le llamó una máquina universal porque esa máquina teórica podía, en teoría, repetir todas las operaciones de cualquier máquina física. Y esa idea se las traigo yo ahora a ustedes en esta forma. Una computadora es una máquina universal porque todos sabemos que la máquina no hace nada sino hasta que le cargas el software y entonces se convierte en qué? Se convierte en un procesador de palabras o se convierte en un teléfono. Los iPhones y todo eso, eso son máquinas universales. De acuerdo a qué software escoge yo aquí, aquí traigo yo todas mis aplicaciones, cada una de estas me la convierte en una máquina diferente, ¿sí? Porque hace cosas diferentes. Una máquina es algo que hace algo, ¿sí? Entonces, Alan Turing fue un gran genio, él ayudó a descubrir también los secretos de la famosa decodificadora, codificadora enigma que tenían los alemanes y él logró crear, inventar una computadora para poder descifrar y ganar las guerras a los alemanes. Entonces, otro de los cibernetistas muy importantes es Ross Ashby, que también genera una de las leyes que ahorita vamos a ver, de las leyes del control, que se las voy a comentar. Entonces, les decía que los humanos somos máquinas universales también porque nosotros podemos desplegar muchos comportamientos diferentes, ¿sí? Dependiendo dónde nos eduquemos es cómo vamos a actuar, ¿sí? Estamos aquí en el partido para educarnos a la manera del PAN y producir ciudadanos de primera. Ese es el destino, esa es la idea del partido, ¿sí? Entonces, de alguna manera el PAN sabe que somos máquinas universales que podemos cambiar para mejorar y cambiar nuestro comportamiento. Bueno, vamos a empezar un poquito más a lo técnico. Información es como su nombre lo dice, lo que nos informa o da forma. Información es lo que nos cambia, es lo que permite describir una diferencia entre una cosa y otra, o permite describir el proceso de una sola cosa que cambia, por ejemplo, de manzana a manzana podrida, ¿sí? Entonces, no hay más que ese tipo de diferencias. Hay diferencias entre cosas o una cosa que va cambiando a convertirse en otra. No hay más que esas dos. Y son el concepto vital de la cibernética, de la teoría de control y de la información, es precisamente el de la diferencia, porque el mundo funciona a través de diferencias. El mundo existe porque el mundo es la suma de todas las diferencias que hay entre todo lo que existe. Aquí está esta fórmula que la encontré en internet. Esa, ni voy a preguntar, se los digo de una vez, esa es la fórmula técnica de qué es información. Y es una fórmula un poquito complicada, ¿sí? Pero básicamente dice que hay que sumar probabilidades de una situación para saber qué tanta información hay ahí y si la podemos sacar una. Pero el profesor Wiener también nos facilitó el trabajo, hizo una traducción para decir que la unidad básica de información es un bit, ¿sí? Un bit es una señal que tiene un cero o un uno, ¿sí? Es una asesor binaria. Es, bit quiere decir una abreviación de un binary digit, bit, digit, d, bit. Ahora, hay alguien aquí que me pueda decir qué diferencia hay entre un bit y un byte. A ver, talón, son. Un bit es un dígito y un byte con un punto de bits. Exactamente. Entonces, el bit es la unidad más chiquitita que hay y el byte es un paquete. Vienen varios bits juntos porque con un bit que solamente cero o uno, pues no tengo mucho que describir, nomás puedo decir sí o no. Pero si ya junto varios y les cambio valores, puedo hacer cadenas que tomen muchos diferentes valores y con 8 bytes puedo escribir todas las letras del alfabeto, puedo poner todos los signos numéricos y entonces puedo ya empezar a procesar. Entonces, yo le estoy poniendo aquí que nosotros funcionamos muy fácilmente en la escala decimal que contamos con los 10 dedos y sumamos así. Pero si estuviéramos sumando con bits y con el binario, pues cero y uno es uno. Uno y uno da cero porque ya pasa el siguiente número y llevo uno. Uno y uno y uno que llevaba da uno y uno que sobró acá. Entonces, la máquina sumando bits y finalmente paquetes de bytes puede, por señales prendido y apagado, hacer operaciones a velocidades increíbles. Entonces, esa es la forma en que las computadoras pueden tramitar o procesar información mucho más rápidamente que nosotros. La primera Macintosh, esta es una foto de Steve Jobs, cuando en 1984, cuando presentó la Mac, yo compré una recién que salió, no sé si era a finales de febrero o principios de marzo. Compré una para mí y otra para Rodolfo Junco y me las traje el arreglo y ya. En mi vida, yo compré 35, 36 Macs. Y, bueno, pues la historia de mi activismo va de las manos de las Macs y de la capacidad para poder escribir en hojas más grandes de una hoja o un fin. Las Macs tenían una pantalla con píxeles que también es negro o blanco y es parte de la idea de los bits. Tenían más o menos 500 por 342 píxeles que pueden ser blancos o negros y con eso dibujar todo lo que cabía en la pantallita. Ahora, tienen un millón de píxeles y pueden tener una variedad casi infinita de colores. Cuando el señor Miner crea el concepto de información y dice que la cantidad más pequeña de información es el bit, que puedes decidir entre un sí y un no. Esa es la unidad más chiquitita que hay. Y juntándolos pueden armar palabras e imágenes, lo que ustedes quieran. De la teoría de información se desprende una cosa muy importante que es la siguiente. La información depende del contexto. La fórmula esa rara que les mostré, la parte importante de ahí es que dependiendo de la probabilidad del evento, es la cantidad de información que transmite. Se lo voy a explicar de esta manera muy sencilla. Si yo pregunto, está caliente el café, puede decir sí o no, pero ya el sí y el no valen de acuerdo a la pregunta. Si yo quisiera decir, dime a qué sabe, no pues ya con un sí y yo no alcanzo, necesito mucho más información. Sin embargo, si el evento es muy improbable, si pregunto, ¿va a llover dentro de una hora? Lo probable es que no va a llover. Si alguien contesta sí, entonces como es un evento muy improbable, esa probabilidad trae, esa información del sí trae mucho más información que si es igualmente probable que no llover, pero lo dejo ahí como una referencia porque estamos hablando aquí de información y van a ver como todo esto tiene que ver con cómo nos gobernamos y lo mal que lo estamos haciendo. Si, para allá vuelvo, ¿verdad? Un minutito más, ya vamos a llegar a la Tierra prometida. La idea aquí, ahora que traigo es lo de la ecuación de control. Lo que dice esta teoría de información es que para poder transmitir información yo necesito un canal de comunicación, necesito cierta capacidad para transmitir información. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es la medida? Ya casi se los dije, pero quiero ver si lo están relacionando. ¿Cuál es la medida que usamos normalmente para medir información? ¿Con qué? ¿Qué usamos para medir información? ¿Qué medida usamos? Este, ya lo dije, pero quiero que me lo digan. Si yo compro leche, la medida es litro. ¿Sí? Si compro carne, la medida es kilo. Si transmito información, la medida es bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes. ¿Sí? Entonces ustedes seguramente se han topado o se toparon en algún momento con la situación de que a través de X cuenta de correo no se pueden mandar más de tantos megas. Ciertamente no se pueden mandar guías. ¿Por qué? Porque la capacidad de canal es restringida. No es gratis. No hay lonche gratis en esto tampoco. Necesitamos estar seguros de que tenemos capacidad de canal para comunicar. ¿Sí? Yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, todos somos de alguna manera canales de comunicación. Unos tienen más capacidad de comunicar que otros por su preparación, por sus cuentas, por lo que sea. Y esto viene a ser ahora ya una parte mucho muy importante porque hay una ley de control y de comunicación que dice que solo variedad absorbe variedad. Y, este, lo que quiere decir esta ley es muy sencilla. El canal de comunicación tiene que estar de acuerdo a lo que va a controlar. Si yo quiero preparar un pastel muy elegante, soy un canal de comunicación entre lo que hago y el pastel o mi actividad. Y, si ese canal no sabe lo suficiente, no tiene la capacidad, no voy a ponerse el pastel. O sea, yo me veo como un canal de comunicación y todos somos, para todo lo que queramos hacer, canales de comunicación. Y la ley de variedad requerida dice que solo variedad absorbe variedad en el sentido de que el sistema que queremos controlar, ¿sí?, tiene una cantidad de estados posibles, de complejidad, ¿sí?, que requiere que el regulador de alguna manera empate eso. Entonces, por ejemplo, en el termostato, ¿cuántas temperaturas diferentes puede haber? Puede ser invierno, puede ser verano, puede ser otoño. Hay un rango de temperaturas. Hace unos días estábamos a treinta y tantos, ahora bajo a diez, o doce, o quince. Y, sin embargo, el termostato tiene un termómetro y un mecanismo que permite detectar todos sus cambios. Y se puede decir que el control, el termostato, tiene un modelo de lo que pasa afuera, lo tiene implícito y puede reaccionar a él y cambiar y ajustar. Y si no tienes termostato y tienes el compresor, tendrías que tener a una persona pegada al switch, préndele, apágala, préndele, apágala. Hace calor, hace calor. Pero, la idea de esta, la ley de variedades es muy importante porque podemos amplificar nuestra capacidad de control, ¿sí? Los policías traen esposas para detener a las personas que se portan mal. ¿Para qué? Pues para evitar que la variedad de esa persona supere la variedad de policía. Le pongo unas esposas, le bajo la variedad y yo amplifique a la mía y ya lo tengo bajo control. Y, en realidad, esa fórmula de variedad es la que deberíamos estar usando siempre para ver si tenemos la capacidad de control en las cosas que nos proponemos, ¿sí? Si no tenemos variedad, no podemos absorber variedad, no podemos neutralizar, no podemos controlar. Entonces, la fórmula de control es muy sencilla. Vamos a, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo necesito, en materia ya de gobierno, para lograr cierto resultado, cien de variedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Cuánto hace el gobierno y cuánto hacen los ciudadanos? Le vamos a dejar 50% de la chamba a los ciudadanos, 50% al gobierno. Si el gobierno falla y no cumple con su parte, pues el ciudadano tiene que completar lo que el gobierno no hizo para que haya control, porque si no, no llega a 100%. Digo, es bastante sencillo, en realidad, pero quiero que manejen la idea por lo siguiente, porque hay ciertas tareas, por ejemplo, lo que es seguridad, que es una tarea que se le encarga principalmente al gobierno. Entonces, vamos a poner que la fórmula ahí está, 10 de los ciudadanos, por decirte que denunciemos los ilícitos y 90% del gobierno. Pero, ¿qué sucede en esa ecuación cuando queremos completar 100? Si nosotros nomás tenemos 10 y el gobierno tiene policías deshonestos, y no solamente no aportan variedad, sino que le roban variedad al gobierno porque se ponen del otro lado, entonces, en lugar de tener que usar 100 unidades para controlar, pues no, pues con los policías del otro lado ahora tenemos que controlar 150, pero con policías que están del otro lado, el gobierno ya no puede proporcionar sus 90, y nuestro 10 no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Entramos a una situación totalmente fuera de control. Ese es, digamos, un ejemplo. ¿De qué manera se resuelve la ecuación de la variedad de la ecuación de control en un campo de fútbol? Tienes 11 del Monterrey, ¿qué hacen los tígiles? Tienen otros 11, eso es la regla del juego, pero me refiero a eso, lo que tú quieres. Cuando les expulsan a alguien a caer, la ecuación de variedad cambia bastante, y es más fácil que gane el que trae 11 porque no hay posibilidad de marcar uno a uno. Entonces, como ustedes dirán, esto no es realmente tan difícil, lo podemos hacer, no es matemático y todo, pero no es tan difícil. Ahí está el ejemplo del fútbol. Y yo he estado trabajando en estas ideas desde el 80 y tantos. Pero este texto que estoy poniendo aquí arriba, ya es mucho más reciente, y dice que la ley de variedad se aplica tanto a las empresas como al gobierno o a las complejidades del sistema financiero y dice, significa que la regulación centralizada de cualquier sistema complejo no es posible porque no hay suficiente variedad requerida, no hay suficiente variedad de respuesta, de control. Explica por qué la autorregulación no trabaja y no puede trabajar para la mayor parte de las empresas americanas y departamentos del gobierno. Y explica por qué el socialismo no trabaja, no funciona, y la banca central puede ser contraproductiva al tratar de administrar la variedad de circunstancias que se encuentran en una economía compleja. O sea, estos señores están de alguna manera pronosticando desde hace más de 10 años la crisis que estamos viviendo actualmente, la gran crisis financiera que tenemos. ¿Por qué? Porque el capitalismo es víctima de su propio éxito. Estas computadoras nos permiten hacer cosas que ni soñábamos hacer. Estar cambiando los mensajes, estar mandando correos, está una dinámica tremenda. Estamos empezando a ponerle más y más presión al gobierno, poco a poco. Tenemos unos gobiernos arcaicos. El gobierno que tenemos actualmente, pues se diseñó hace más de 200 años en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, aquí estos señores están diciendo, ¿sabes qué? Con decisiones centralizadas no vamos a poder gobernar, no va a funcionar. Aquí tenemos lo que les decía de la ecuación de variedad, policías arrestados por otros policías, porque están alterando el balance del control. ¿Y qué te dice también la ecuación de variedad? La ecuación de variedad lo vimos en noticiero hace un par de noches, el presidente de la República desesperado con los gobernadores, diciéndoles que pongan las pruebas de confianza. Pero los otros señores dicen, no tenemos suficiente capacidad para ni siquiera administrar las pruebas. Entonces, hicieron unos cálculos ahí, rápidos, y a la velocidad que van administrando las pruebas de confianza, como dentro de unos 14 años vamos a tener todos los policías ya examinados. Entonces, yo voy a tratar de mantener la calma y la ecuanimidad. Entonces, digo acá, la ley de variedad es una verdad evidente, su aplicación es universal, y tan válida y verdadera como la ley de gravedad. Las leyes del control funcionan como una ecuación matemática. No es solamente importante, sino vital darse cuenta de este hecho. Entonces, si nosotros queremos describir el mundo ideal, que es el mundo que describieron los fundadores del pan, es un mundo en donde déjenme ponerse todo de esta manera, yo aplico todo esto a la ideología del pan, ¿qué es lo que Gondorín y compañía querían hacer? Si yo aumento la variedad, la capacidad de autocontrol del ciudadano, entre mejores ciudadanos, creo yo, menos variedad le exijo al gobierno, menos policías necesito, menos gobierno necesito. Si todos somos súper cumplidos, podríamos tener un gobierno muy chiquitito. No lo tenemos, gobierno grande, pero el problema es que aquí está pasando, que el gobierno no está funcionando tampoco. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que el gobierno sobre no puede, que el sistema de representación democrática no está pudiendo. No me refiero a México hoy. En todo el mundo hay crisis de gobierno. En todas partes. Muy bien. dentro del tema. ¿Qué es gobierno entonces? La palabra gobierno, lo buscamos en diccionario, vienen tres cosas principales. La acción o resultado de gobernar o gobernarse. El conjunto de organismos o personas, como cuando decimos el gobierno del Estado y el edificio, las oficinas, o sea, la organización, los edificios, pero lo que yo quiero recalcar es la acción de gobierno. ¿Sí? Tenemos gobierno cuando, cuando nuestros sistemas dan el resultado que queremos, es cuando decimos tenemos gobierno. Y aquí la pregunta es, ¿tenemos gobierno o tiene gobierno un secuestrado? ¿Tiene gobierno un ejecutado? ¿Tiene gobierno un extorsionado? Pues, difícilmente podemos decir que tiene gobierno. Para él, no hay gobierno. La acción y resultado de gobernar simplemente no existe. Gastamos el dinero en pagar gobernantes, en tener los edificios, pero el gobierno como acción y resultado no necesariamente funciona en cada caso. Hay niveles, hay, hay, este, situaciones en las que funciona más y otras que funciona menos. Entonces, yo digo que la principal definición de gobierno tendría que ser una en que podamos observar que el poder del Estado es respetado de forma generalizada, que el orden jurídico es como un gran imán, un atractor, o un vórtice, esto viene en la teoría de caos, no me da mucho caso, este, y que atrae a ser cumplimiento. Entonces, entre más personas tengo yo cumplidas, más presión social creo para cumplir, y entre más gente anda afuera, menos presión, y, y, y cuando pasa un cierto punto, se crea un círculo vicioso, donde debe haber un círculo este, virtuoso. Entonces, eh, yo digo que no exagero a decir que casi todo en materia de gobierno lo estamos haciendo al revés. Estamos ya en el círculo vicioso, en el círculo este, del colapso. Voy a poner unos ejemplos. Tenemos gobiernos muy democratizados y estorbosos cuando necesitamos gobiernos facilitadores de la iniciativa y de la autoorganización ciudadana. Tenemos gobiernos muy gastadores cuando necesitamos que cuiden cada peso. Tenemos gobiernos que gastan miles de millones de publicidad mientras que deberíamos de dejar que las obras y las acciones de gobierno hablaran por sí mismas. Tenemos en la función pública contabilidades opacas e ininteligibles cuando en realidad necesitamos transparentar todo y hacer comprensible la contabilidad oficial, o sea, transparencia total. ¿Por qué? porque si no enviamos información por los canales de información hacia los ciudadanos ¿qué pasa? No se cumple la ley y la variedad requerida. Simplemente no hay con qué corregir, no hay esa acción de regreso a la información para corregir lo que anda mal. la mejor manera de que nadie vigile al gobierno es no decir que estoy haciendo ocultar lo que me cuesta para que no se cierre el circuito con los ciudadanos y venga la acción correctiva. Por eso desgraciadamente el juego de la política se ha convertido en el juego de ocultar. No digo que todas las administraciones y ocultas de los municipios más privilegiados nosotros hace 30 años que estuvimos en el municipio de San Pedro o más publicábamos la lista de los cheques desde nomás computarizamos y luego empezamos a publicar la lista de los cheques de todos los gastos absolutamente y luego algo pasó que pues hasta el gobierno de Fox se aprobó la ley de transparencia yo la anduve persiguiendo años y años y años y años dentro del PAN fuera del PAN otra vez y hasta el 2003 entró la ley de transparencia cuando la necesidad de esto era desde los ochentas desde los ochentas dejamos pasar ahí como pues más de casi 25 años sin hacer lo que tenemos que hacer el gobierno trata de cobrar más y más impuestos en lugar de tratar de cobrar el mínimo necesario a nuestros gobiernos ofrecen en ocasiones noche gratis en lugar de asegurarse que sea un toma idéntica la burocracia crece en forma desmedida en lugar de estar empoderando a ciudadanos decimos que el mexicano es corrupto apático un mal ciudadano y hay que cambiar el sistema para que se premie la honradez la participación y los ciudadanos de primera si premiemos la corrupción porque la dejamos florecer pues va a generar su propio círculo vicioso entonces las incluso ciertas libertades básicas están siendo canceladas cuando debería ser necesario buscar la manera de aumentar la libertad claro la delincuencia nos cancela la libertad y no nos queda de otra porque nadie quiere que lo escribí en la calle entonces queremos fomentar la participación ciudadana pero hemos tenido cerrados accesos a las candidaturas independientes también que yo recuerdo mínimo más de casi 30 años cuando se hizo la reforma del 89 se cerró la constitución dio un paso hacia atrás no la constitución pero el cofime sí entonces en el centro de todo esto de esta debacle que estamos sufriendo está el descrédito de la cooperación y la vanagloria de la competencia la idea de que es muy bueno competir sí pero dentro de la ley competencia fuera de la ley es este es contraproducente estaba diciendo que nuestra constitución en el 89 plasmó en la constitución la idea de la lucha ideológica subsidiada les vamos a pagar a los partidos para que se peleen para que disfrutan para que se confronten y al que lo haga mejor le voy a dar más dinero y más subsidios entonces pues que nos dice el principio de la retroalimentación pues estamos creando nuestra propia debacle y la metimos a la constitución no necesitábamos a ver pagando dinero para eso lo iban a hacer en forma natural pero ya con dinero pues más difícil ahora y la influencia dentro de los partidos pues todavía peor entonces hay que hacer una serie de cambios la lista que les leía que es lo que demanda la ley del control hay que desplazar el control basado en un gobierno burocrático costoso y ineficiente hacia un ciudadano que es el ideal panista mejor informado y participativo ese es el rumbo que tenemos que tomar urgentemente de vez en cuando creamos círculos virtuosos que se refuerzan a sí mismos se trata de procesos virtuosos exitosos que atraen más y más ciudadanos y refuerzan el sistema son las soluciones ganar-ganar pero cuando entramos a perder-perder malo cuento entonces cuando tenemos un gobierno basado exclusivamente en el poder de la autoridad tenemos que cambiar hacia un gobierno que dé énfasis en un gran apoyo del consenso ciudadano o sea que no sea la autoridad la que manda que sea el ciudadano informado el que se organice para dar y crear ese consenso de apego a la ley en lugar de pelear las posiciones de los partidos en esta lucha que se viene en el 2012 yo diría hay que tratar de diseñar una plataforma que tenga una aceptación muy amplia y déjenme decirles fuera del script que yo estoy muy preocupado por la asociación del PAN de sus candidatos para 2012 porque tengo estas ideas que he estado cocinando hace ya bastante tiempo y oigo los discursos de que nosotros somos mejor que los del PRI porque los del PRI hace 30 años hacían esto y hacían lo otro y hacían lo otro no veo para qué ese discurso y lo traen los tres candidatos no veo para qué porque los que van y no votaron no se acuerdan de eso para empezar y porque con todo respeto el PAN no ha logrado desmarcarse en muchas cosas del PRI al grado de poder decir que somos mejor que los somos porque no mejor no reconocemos que somos casi tan malitos todos unos que otros y buscamos la manera de dejar de estar subsidiando el pleito franticida entre hermanos mexicanos y reenfocamos la lucha de 2012 hacia otro tipo de esquema en donde podamos buscar quienes estarían dispuestos en el PRI en el PRD en el PANAL y así sea el PT o lo que sea que quieran reorganizar el país con unas nuevas bases para fortalecer la cooperación y no la lucha franticida entonces es una forma de campaña totalmente diferente de la que yo estoy proponiendo totalmente diferente a lo que hemos estado oyendo hasta ahorita esa sería mi idea esa sería mi propuesta en vez de pues aquí de satanizar y fustigar a los adversarios habrá que buscar el lenguaje de la conciliación y el entendimiento porque es mucho lo que está en juego necesitamos utilizar 2012 la campaña presidencial para crear amplios consensos y no alimentar rivalidades y desunión y estos consensos tendrían que reconocer la importancia de adoptar el nuevo conocimiento sobre información y gobierno que les estoy proponiendo ahora bien rápidamente el título ignorancia como problema lo voy a sintetizar muy rápidamente porque ya quiero entrar a las preguntas y respuestas se dice que hay muchos candidatos que dicen el problema número uno es la educación se lo oí decir a a Marcelo se lo oí decir a Josefina y los pongo ellos porque son los que vi en persona nosotros no vamos a poner el periódico a ver si lo dijeron o no lo dijeron pero todos son lo mismo es que nuestro problema es la educación no es la educación el problema es la gobernanza si eso es lo que yo trato de demostrar el problema es la gobernanza la educación es uno de los problemas de la gobernanza no al revés porque para gobernan con poquitos hiciera lo correcto podríamos cambiar todo y mejorar la educación con poquitos si le echamos la culpa a la educación de los mexicanos en general pues estamos definiendo el problema de manera que no se puede resolver cuando lo levantamos entonces el problema no es la educación hablamos mucho con la educación el problema es que no puedo dar de acuerdo porque hay incentivos perversos en las leyes y ya lo metimos y ahora no nos podemos sacar entonces además de la educación ¿qué me dicen? los despilfarros de Pemex ¿no educan esos o no deseducan esos? los despilfarros no deseducan la corrupción de Pemex no deseducan la disfunción legislativa la falta de acuerdos no deseducan eso la corrupción de los ministerios públicos no se puede hacer ningún trámite sin las sentencias congruentes de los tribunales no quiero poner mi ejemplo pero pero está pasando tiene razón el quejoso pero y tiene razón el quejoso y tiene razón el quejoso pero la sentencia te la aportean y te dan el ator y tenés siempre la razón y la otra cosa los pésimos programas de televisión ya me dijeron ya dejé aquí la digo no me digan que esa televisión educa un payaso casi pornográfico ¿eh? bueno por eso 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 es eso es realmente eso es con eso vamos a salir se puede tomar como crítica social pero ¿de qué lado de la ecuación de variedad estará? ¿de qué lado? ¿de la que nos crea más problema o de la que nos arregla el problema? yo no se las pongo así así hay que verlo debemos llevar una contabilidad de la variedad de la cantidad de gobierno que necesitamos según cada acción que se hace tira tu papel ¿qué estás haciendo? ¿estás ayudando a resolver el problema o estás creando un problema? no solamente no ayudas estás creando le estás dejando a otros que te recojan tu basura entonces no todo se tiene que contabilizar con dinero y este es un punto muy importante ¿por qué? porque ponernos listos yo no quisiera tener que tratar en la campaña con economistas ¿no? ¿por qué? porque el mundo no lo podemos configurar a través del dinero el dinero no tiene variedad requerida está más repartido para empezar pero aún suponiendo que está bien repartido no es la sustancia del problema de administración del dinero la sustancia que se está administrando y no administrando es información aquí está esta tabla que podrán ver quienes se metan a ver esto más despacio donde claramente se dice ¿cuáles son las limitaciones que tenemos? ¿cuántos kilobytes kilobytes o megabytes somos capaces de procesar como personas? esa es la limitante entonces hablando de 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 el diseño la ignorancia les decía la hacemos mayor porque la llevamos al diseño de las instituciones ¿si? las fórmulas de la democracia representativa están resultando ser canales totalmente ineficientes para procesar toda la información que requiere la complejidad de la sociedad moderna no solamente en México en Estados Unidos en Europa si queremos vivir como primer mundo tenemos que seguir un mínimo de reglas del primer mundo que tienen como común denominador la simplicidad y déjenme poner varios ejemplos comparen la simplicidad de las leyes laborales en Estados Unidos contra las leyes laborales en México comparen la simplicidad de los juicios orales en Estados Unidos contra los juicios por escrito en México y no me refiero a los orales penales están dejando fuera y olvidado todos los juicios este civiles algo arrendamiento y los que ya empiezan un poco a poquito porque no hay prisa para nada hay prisa basta comparar la eficiencia y simplicidad de una economía basada en propiedad privada versus la complejidad de las reglas de operación de un Pemex gobernado por el Congreso de la Unión muchas decisiones de Pemex se deciden en el Congreso de la Unión si 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 el Congreso de la Unión es un cuello de botella si no tiene esa capacidad requerida esa variedad requerida ¿por qué le entregamos la administración de nuestro mayor riqueza a ese órgano disfuncional? ¿qué nos pasa? ¿por qué lo hacemos? comparemos la simplicidad de los procesos electorales en Estados Unidos contra los de México aquí nos vimos por el lado de creencia con foto y padrón con foto y mil cosas y no está sirviendo de nada el PRI está preparado para hacer lo suyo el año que entra y por eso hablo yo de con los dos tener que unir de alguna manera con PRIistas que quieran que no quieran regresar al PRI y con periodistas progresistas y con algo asimilar a lo que pasó con la campaña de Fox yo estuve en la campaña de Fox y acercamos a mucha gente y se llevó un millón de periodistas que no votaron por el candidato en PRD para la presidencia entonces ya termino esto diciendo que necesitamos un mapa mental adecuado si me voy a brincar aquí para entrar a las preguntas y respuestas de nuestros mapas mentales depende tener variedad requerida de nosotros en lo personal o no si tu mundo es pequeño y lo ves pequeño y lo ves con miedo pues no esperes mucho mucho de ese mapa fundamental tenemos ya lo dije los subsidios de los partidos tenemos los altos sueldos de los funcionarios del IFE todo eso está en contra de nosotros porque se pelean por ser y ahí está el IFE mucho entonces lo de los diputados plurinominales la gente no lo entiende es un sistema sin clientela los clientes del sistema plurinominal no entienden que es un plurinominal entonces no se puede decir que estén esperando un beneficio bueno para concluir yo creo que no podemos seguir ignorando las leyes del control hay muchas cosas que no les dije pero bueno ahí está la conferencia este la teoría de las ventanas rotas si vemos ventanas rotas vamos a seguir rompiendo más es lo que está pasando cuando vamos contaminando finalmente no podemos ignorar las leyes de control que nos puedan conducir a una mejor organización de nuestras instituciones hoy hemos visto como información y gobierno van de la mano muchas gracias hasta por último vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas nomás indicando con su mano arriba a las personas que quieran preguntar bueno no se siente si no